El zoológico de Viena ha convertido a una de sus osas panda en pintora y vende sus cuadros para lograr fondos con los que producir un libro ilustrado de fotos sobre la historia de los panda en esta institución. Yang Yang es el nombre de la hembra que está causando furor en el zoo de Schönbrunn, en Viena, el más antiguo del mundo, con más de un cuarto de siglo de vida. Con la ayuda de un pincel hecho con hojas de bambú y un lienzo que una persona le sujeta, el panda gigante ha comenzado a pintar cuadros con el objetivo de realizar más de 100 antes de octubre. Las pinturas de la osa son en blanco y negro como el pelaje característico de esta especie y tras unas cuantas pinceladas el cuidador decide si la obra está terminada, la firma con el nombre de Yang Yang y le coloca la fecha de producción. El precio estipulado por el zoo de estas creaciones es de 490 euros y el dinero que se recaude se destinará a financiar un libro con imágenes tomadas por el fotógrafo oficial del zoológico Daniel Supang, que ilustrará la vida de estos animales en Schönbrunn. Para George Scatolin del WWF Austria, el trabajo artístico del zoo con el panda no constituye ningún tipo de abuso de los derechos del panda, ya que Yang Yang, dice, acude a la jaula pintar de forma voluntaria cuando tiene ganas de hacerlo.